El próximo 21 de junio se cumple un año que el Tesoro de Estados Unidos invocó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, la NICA Act, para sancionar a cuatro funcionarios nicaragüenses, entre ellos Gustavo Porras, a quien preside la Asamblea Nacional y es señalado de dirigir a las fuerzas paramilitares de Daniel Ortega. A Porras, Estados Unidos lo describe de la siguiente forma, es el operador político más importante del presidente Ortega y ejerce un control significativo del Seguro Social y el Ministerio de Salud con la aprobación de Rosario Murillo. Para la anestesióloga María Nela Escoto, médica despedida del hospital Antonio Lenín Fonseca, la orden de apartar a 14 médicos especialistas habría sido dada por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sancionado por Estados Unidos. En realidad yo estoy segura que es el señor Gustavo Porras el que ordena los despidos porque quien está detrás de las directrices del Ministerio de Salud y es el asesor principal de la pareja de gobernantes, es el doctor Gustavo Porras. Y es bien sabido en el gremio médico de la actitud revanchista que tiene en contra de los especialistas. Según la anestesióloga quien trabajó para el sistema de salud pública por al menos 24 años, Gustavo Porras ha mantenido una actitud revanchista en contra del gremio de profesionales de la salud. La especialista confesó a Radio Darío que desde hace 11 años el MinSA había impuesto a los médicos especialistas medidas extremadamente agotantes, donde debían asumir de forma obligatoria jornadas a mayores a las 24 horas sin que se les reconociera horas extras. Por su parte, la otorrino-laringóloga Leonora Marín Apartada de la Policlínica Francisco Mbrasán en Managua expresó que las asociaciones médicas deben seguirse expresando por el despido ilegal de médicos en el Ministerio de Salud. La especialista dijo a Radio Darío que es necesario que los médicos continúen apoyando a la población, ya sea desde el MinSA o en el lugar donde se encuentren. Porque sabemos que estamos en ascenso de la curva, que el contagio comunitario está cada vez más grande, ¿verdad? Y que vamos a seguir esperando más enfermos y más muertes. Y pienso que como médicos tenemos que seguir pronunciándonos, tenemos que seguir ayudando a la población. Si ya no podemos desde el Ministerio de Salud, pues desde el lugar donde nosotros estemos para poder ayudar a la población. Recientemente, 33 organizaciones médicas instaron al Ministerio de Salud a reflexionar sobre la decisión de haber apartado a colegas especialistas debido a que las consecuencias las sufrirá el pueblo de escasos recursos. La actualización de datos que comprende de la semana del 9 al 16 de junio eleva los casos a 1,661 y 64 muertes desde el 18 de marzo cuando fue detectado el primer caso de COVID-19 en Nicaragua. En la última semana, el MinSA solo reconoce nueve fallecimientos atribuibles a COVID-19, sin embargo, admite en su reporte que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Durante la presente semana, que comprende del 9 al 16 de junio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 359 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 285 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. En la presente semana, hubo nueve fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Por último, esta mañana, el director de Radio Darío, Aníbal Toruño Girón, informó que las autoridades policiales hicieron efectiva la entrega de la camioneta que había sido ocupada la tarde del sábado 6 de junio sobre la carretera León-Managua. Toruño aseguró que gracias a la gestión bancaria a quien pertenece el vehículo, fue posible la entrega del mismo. En Twitter dijo, el banco tiene preferencia sobre el bien grabado, ya en sus manos fue devuelta su persona en cumplimiento del contrato bancario. Gracias por haberse informado con nosotros. Se despide de ustedes, es Francisco Torres Tapia. Buenas noches. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. Ochenta y nueve tres, calidad que se escucha. Darío Noticias.